Hola amigos, bienvenidos a Gol México, recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. Estados Unidos y Honduras ya lograron uno de sus objetivos en el campeonato sub-20 de la CONCACAF. Con su acceso a semifinales, consiguieron el boleto al mundial sub-20 de Indonesia 2023. Sin embargo, les quedan dos pequeños grandes pasos. Un triunfo en la semifinal les permitiría clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso buscarán esta noche ambos equipos. Los norteamericanos vienen de vencer a Costa Rica 2-0 en los cuartos de final, mientras que Honduras sufrió un poco más al superar 2-1 a Panamá. El segundo partido del día en el Estadio Morazán fue el país anfitrión Honduras derrotando a Panamá 2-1 con un doblete de Marcotulo Aceituno. A partir de ahí, los catrachos cerraron el camino para sellar el pase a su noveno mundial sub-20 de la FIFA. El Estadio Morazán de San Pedro Sula fue la sede de ambos partidos de la jornada y comenzó con una victoria de Estados Unidos ante Costa Rica por 2-0. La estrella de la noche para los norteamericanos fue Paxton Aronson, cuyos dos goles marcaron la diferencia. Cuando chocaron por primera vez, el 19 de noviembre de 2018, Estados Unidos se impuso por la mínima diferencia con gol de Eyo Akinola. Canales en México, 2DN, Blind TV y VIX. Hora, 20 horas de México. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!